Fue en esta primavera cuando roto de dolor Llegaste tú a mi vida y ya todo terminó Palabras y consejos me llenaste de ilusión De beso, de caricia y de amor Fue en esta primavera que yo paso junto a ti Mi tiempo se detuvo desde que te conocí Presente y futuro ya se ven de otro color Con tus besos, tus caricias y tu amor Y tú, que te he esperado tantas veces Y tú, que te he soñado que me beses Y tú, que me has robado el corazón Tú me miras, yo te miro Nos tenemos que abrazar Yo te abrazo, tú me abrazas Nos tenemos que besar Yo te beso, tú me besas Y tú, que nos tenemos que amar Nos miramos y soñamos a la mar Y tú, que me beso, tú me beso Y tú, que te he esperado tantas veces